Bueno amigos, quiero agradecerle a todas aquellas personas que han donado por la salud, por la recuperación de mi mamá, afortunadamente ella ya pasó por una operación en un momento muy complicado, pero se la tuvieron que hacer de emergencia, la operaron y salió completamente bien de esa cirugía, le repararon unos pequeños vasitos que estaban sangrando y no permitían que ella pudiera recuperar su condición. La operación fue crítica, pero afortunadamente ya la pasamos, todo esto quedó atrás, ahora viene la recuperación completa, tenemos que salir de dos bacterias que están una en la garganta y otra en el área afectada, en la cadera, necesitamos muchas medicinas, insumos y nos hemos quedado sin dinero. Estamos usando dinero nuestro, el dinero que ustedes han tenido como buena acción a hacernos llegar, pero la situación en Venezuela donde hemos tenido que comprar gasolina, hemos tenido que comprar medicinas, hemos tenido que comprar sangre, hemos tenido que comprar plaquetas, se hace muy difícil todo porque es mucho, mucho dinero lo que se está gastando, invirtiendo en la salud de mi mamá para que ella se recupere completamente y seguimos necesitando de su ayuda. Así que agradecería profundamente a cada una de las personas que pudiera donar lo que pueda donar, nos estarían ayudando a mí y a mi mamá, a mi hermana de una manera muy, 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 muy grande, muy beneficiosa y el Señor se los va a recompensar al 10.000% en vida, salud y prosperidad para todas sus familias. Por favor, sigan donando, compartan la campaña y bueno, esperemos que mi mamá muy pronto salga de esto para que ella misma le pueda dar las gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando con tanto cariño y con tanto amor y con tanta fe. Y lo más importante de todo, por favor, no dejen de rezar por mi mamá y así en la UCI, pero bueno, ya mostrando muchas mejorías, tenemos que seguir en este camino desde un principio. La salud de mi mamá está en manos del Señor y ha sido él quien ha orado el milagro gracias a la intervención de cada uno de ustedes, a la intercesión de cada uno de ustedes que han estado orando con mucha, muy, con mucha fe, con mucha pasión, con mucha energía, deseándole el bienestar de mi mamá. Así que bueno, sigamos haciéndolo. Gracias.